El cambio no se agota en el voto de los ciudadanos. Necesitamos del entusiasmo, de las energías. ¿La podemos interrumpir? Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Un segundito. ¿Te toca, Barri? Por favor. Gracias. En marcha. Esta es la puerta, Chira. Ahí la llamamos. Muy agradable, muy agradable. Por el frío no tienen donde dormir. Esa es la realidad del que trabaja y a veces no puede comer. Corresponde de la banda presidencial. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 solo para el Uruguay, tomando en cuenta el... Muchas gracias por haber venido. Mr. President, thank you very much. A mí solo me resta, señor Presidente, agradecerle profundamente esta oportunidad y a los uruguayos que nos están viendo... ...all aimed at justice and giving people a chance to realize their dreams. Bien, señores, ahora invitamos y solicitamos que tengan a bien mantener sus lugares para el rápido retiro de la... Gracias. Gracias. Porque él, no sé, que no dorme... Buenas noches. Tiene que ser muy... Cuidado a hacer trabajo. Donnie el Nesey. Señor Presidente. Amalia. Y gradualmente va abriendo los ojos. Y cada vez ve más. Pero cuando llega a la muerte, todavía está medio, o sigo a medias. Pero no solo, o sigo a medias. Soñjon! Bueno, Good afternoon, everyone. I think it is important to underscore that we have made clear to the Iranians that any talks we participate in must address... PNAGod! Paso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!